El jefe de Red Bull Christian Horner siempre ha estado al lado de Sergio Pérez, tanto ha sido así que ha llevado a revelar algo importante que no conocíamos del fichaje de Sergio Pérez con el equipo de Red Bull en 2021 y es que lo que tiene Christian Horner referente a Sergio Pérez era una obsesión de tenerlo en el equipo principal de Red Bull. Muchos critican a Sergio Pérez, lo quieren ver por fuera del equipo de las bebidas energéticas, tanto se podría decir porque es un piloto latinoamericano, pero en declaraciones que ha dejado Christian Horner para la serie de Sergio Pérez de Daysday Mas, ha dejado lo siguiente, Conozco a Checo Pérez hace muchos, muchos años, piloto para mí de Fórmula 2, siempre me ha gustado su habilidad, su determinación en las carreras, Es algo de lo que más le ha interesado a Christian Horner, la determinación que Sergio Pérez tiene al momento de las carreras y también dice, En cuanto estuvo disponible, mi prioridad fue convencer al grupo de que lo llevaran junto a Max, él siempre estuvo pendiente cómo era lo que venía haciendo Sergio Pérez, automáticamente lo que hoy en día es Aston Martin, le dio la patadita a Sergio Pérez, Christian Horner estaba al pendiente, quería hacerse con el fichaje de Sergio Pérez, porque la verdad han sabido trabajar bastante fuerte en el equipo de las bebidas energéticas, llegando a conseguir ya dos campeonatos de constructores, con Max Verstappen tienen tres campeonatos de pilotos, y el primer campeonato de pilotos fue gracias a la defensa que hizo Sergio Pérez en gran parte de la carrera, Entonces, ¿la verdad Christian Horner sigue diciendo cuál ha sido su obsesión con el piloto mexicano?